Bueno, esta semana posiblemente ha sido la peor semana de entrenamiento que hemos tenido. No es por ponernos excusas, pero bueno, ahora mismo las bajas de varios jugadores están haciendo que el trabajo sea más difícil. Lo teníamos claro desde el principio, que los entrenamientos eran la parte principal de nuestro desarrollo, de nuestra mejora. Y si nosotros no entrenamos bien, pues nuestra capacidad de competir va a disminuir. Entonces, es algo que esta semana ha incidido en los jugadores y bueno, no estoy preocupado porque es algo normal. No siempre se puede entrenar igual de bien, pero es algo que no quiero dejar pasar, sobre todo a nivel de grupo. Que tengan claro que para nosotros entrenar bien y con concentraciones es vital. Bueno, ahora viene una buena dinámica. Con los dos jugadores americanos que ficharon, pues han subido sus prestaciones. De hecho, uno de ellos creo que es el jugador más valorado de la Liga. Está haciendo 20-13, ¿no? 26 de valoración. Estamos hablando de un jugador de muy buen nivel, encima en una posición en la que nosotros en los últimos partidos estamos sufriendo, que es en el juego interior y bueno, pues tendremos que redoblar nuestros esfuerzos para poder pararles en esa posición específicamente y sobre todo mejorar lo que hicimos en el partido anterior contra el DKV San Fernando, que no fue nuestro mejor partido y que nos sirve para volver a la realidad de la Liga, que cada partido es diferente y que aunque ganáramos a Huelva, pues nos va a costar seguir sacando victorias porque el nivel de la Liga es prácticamente parejo y si no estás bien, pues te cuesta ganar, está claro. ¡Cáceres! ¡Negros unidos son Cáceres! ¡A sure! ¡Cáceres! ¡Gracias por ver el texto!